Este miércoles a partir de las 15 horas con 5 minutos el Estadio Revolución será la sede para el partido de la jornada. Municipal estará visitando al cuadro de la Universidad de San Carlos, segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones del torneo clausura 2016. La universidad no podrá contar con su portero titular David Eberaldo El Gato Guerra por una lesión y en su lugar estará tomando el puesto Jaime Carvajal. Carvajal no ha disputado ningún solo minuto en lo que va de este torneo y espera poder tener la regularidad para enfrentar al armado ofensivo de Gustavo Machaín encabezado por Carlos Humberto El Pescado Ruiz. Escucharemos las palabras de Jaime Carvajal, el portero de la Universidad de San Carlos. Siempre es bonito jugar, más estos partidos que nos jugamos muchas cosas, el equipo prácticamente tiene dos objetivos y el primer año es salir de la zona de descenso y luego mantenerse en primer lugar. Bien, hay que estar concentrados en todo momento, en cada jugada, igual que todo el equipo, tenemos que dar lo mejor de nosotros para sacar adelante el equipo. Presionando, el equipo se ha caracterizado por eso, el equipo ha ido al frente y ha sabido esperar cuando se tiene que hacer, entonces mañana tiene que ser un juego inteligente en el cual no nos podemos desesperar. Están muy atentos y además también se juegan, ellos están en los primeros lugares, van a venir a todos, lo sabemos y tenemos que estar preparados para eso. Sin duda los haces a seguir en este partido de la jornada entre Municipal y el cuadro de la Universidad de San Carlos, será Carlos Humberto El Pescado Ruiz, quien lleva tres anotaciones con el cuadro Escarlata, mientras del lado de los estudiosos Carlos Camiani y Félix, el goleador del torneo con 11 goles. En cámara Juan Calderón, Juan Quinto, Antigua Sports.